Amigos del canal Eminil Hi5, bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez y hoy me voy a encargar por fin de revisar los Walkmans de la línea Sport que tengo aquí, entonces son seis, aquí hay otro, otro más y otro más, entonces bueno, lo que va a suceder ahorita es que voy a revisarlos, vamos a poner las baterías, vamos a ver cuáles sí están funcionando, cuáles no están funcionando, ver qué se pueden reparar de cada uno de ellos y bueno, pues ya sabemos, si logro echar a andar uno, pues será el mío y los demás, pues serán muy probablemente un obsequio para alguno de ustedes, así que bueno, pues acompáñenme, vamos a abrir y a revisar estos Walkmans. Bueno pues antes de empezar a revisar los decks, hubo ahí un bonus, bueno tengo este cassette que justo quería que me acompañara mientras estaba haciendo esto con la poderosísima Boombox Sport que aquí tengo, pero me di cuenta que este cassette ya tenía esta parte que es la esponja separada, entonces bueno, aquí está en muy buen estado la esponja, todavía se puede ver que está el cartón, lo que voy a hacer es voy a pegarla a la placa de cromo, bueno a la placa metálica que está ahí y esto es muy importante, no deberíamos tocar ninguno de los cassettes sin esta esponja, porque esto es lo que hace que este, que el cassette pueda, la cabeza del deck o de la cualquier grabadora este pueda reproducir sin ningún problema la música y si no trae la cinta o bueno, no trae el colchoncito este, el sonido es muy opaco, se escucha mal y bueno, podemos hasta en algún punto llegar a dañar nuestro reproductor. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar, mucho cuidado con que no toque la cinta, el pegamento y lo vamos a dejar ahí que se seque pues un rato, este es un pegamento bastante fuerte, entonces en cualquier momento ya va a pegar, vamos a dejarlo unos segundos, en lo que seca ya podemos poner la cinta como debería estar, pues bien, vamos a comenzar con la primera camada, vamos a tomar este y bueno, pues aquí tengo algunas baterías, entonces bueno, estamos sacando el paquete y aquí tengo dos baterías, de entrada ya presenta un poco de, como de, no sé si se alcanza a ver ahí muy bien, se ve como un poco verde esa zona, lo cual nos habla de que tal vez está un poco sulfatado y muy probablemente ahí no, no este, pues no haya contacto, ¿no? Entonces bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a poner las baterías, obviamente la tapa de, la tapa que le falta es la que debería decirnos cuál sería la posición de las baterías, pero bueno, vamos a intuir que son de esta, vienen de esta manera, ¿no? Entonces bueno, vamos a ponerlas y pues bueno, aquí están los selectores, esto es, vamos a ponerlo en, ay, esto ni siquiera se mueve, ah no, sí, ah no, es el tipo de banda, FM, estéreo, ok, bueno, pues entonces vamos a poner el play y no se movieron, no nada, porque lo tenemos en función de, de cinta, si fuera radio, al menos debería poner acá que está funcionando, entonces, pues bueno, este, este no está funcionando, ahora vamos a probar este, este por lo menos el, el reloj está funcionando, bueno, porque, porque aquí tiene una celda solar, entonces esto funciona según, según lo, lo, lo pongas al, al aire, y bueno, este más o menos tiene mismo problema, este, está muy sucio en la parte de adentro de donde van las baterías, tal vez por ahí se haya afectado algo, pero de este sí tengo otra versión que trae la, la posición de cómo deben, deben ir las baterías, entonces aquí ya vimos cómo va, ¿no? Entonces, vamos a ver, se supone que la de adentro va así, y la de afuera va con el positivo hacia arriba, entonces ya están las baterías funcionando, eh, se supone que estamos en FM, por el lado del radio, y, bueno, un selector, como tal lo tiene, aquí está el de volumen, la sesión de radio, aquí está, el radio, pues estaría funcionando si le aprieto el botón, no marca nada en el indicador de, de, de batería, off, sería el radio, y play, y pues no, no está moviendo nada, y tampoco, no, tampoco se escucha que el motor esté haciendo algo, bueno, entonces, este también vamos a ponerlo a un lado, bueno, este es este, entonces se supone que estos primeros tres, ninguno, ninguno estaba funcionando, ¿no? Entonces, miren, este sí trae la, la tapa de las baterías, van, vamos a ver cómo se ve el estado aquí adentro, también se ve un poco sucio, aunque no tanto, vamos a ver, vamos a ver qué tal, a ver si este sí, sí, sí va a funcionar, es uno, dos, según lo que dice acá, no hace, no hace muy buen contacto, bueno, lo cual, ya me, ya me llama la atención, no hace muy buen contacto, bueno, se supone que, bueno, este es el, este es como una especie de ecualizador, este es el modo si es autoreversible o no, este es para, para ajustar la velocidad de la, del, del motor de, de reproducción, obviamente aquí los controles del radio, bueno, no hace, no hace muy, no hace muy buen contacto, entonces, bueno, por ahí vamos a ver, no se ve nada en la pantalla que está líquido, radio, nada, bueno, nada, esta parte, y bueno, pues lo más importante, vamos a ponerle play, nada, 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 de nada, entonces, bueno, pues también otro que te vamos a, desechar un poco, bien, antes de probar los otros, bueno, vamos a medir las baterías, para ver si no hay ningún problema, cada una debe medir 1.5 o superior, que quiere decir que están, este, bien cargadas, vamos a medir esta, 1.67, y esta es, 1.66, las filas están bastante nuevas, no hay ningún problema, entonces, pues por, por, por carga batería no son, bueno, vamos a probar estos decks, bueno, estos, estos workpans ahora, a ver, este si tiene la, la, la funda completa, entonces vamos a ponerlo, se supone que, es, positivo hacia abajo al fondo, se le pone esta, para poder sacar la batería bien, positivo, abajo al fondo dijimos, bien, ese es positivo arriba, este si se echó a andar, el mecanismo está trabado, de hecho, ahí está, entonces, ahora sí, ahí está, a ver, está bien cassette, regresa, no adelanta, no adelanta, pero si regresa, y ya se quedó como trabado, otra vez, es que no, no baja, no, si adelanta, si está adelantando, si regresa, pero aquí el play, baja, pero no, vamos a ver si cambia de dirección, porque estos son autorreversibles, este es autorreversible, no, este no es autorreversible, así que voltearlo, si nada más tiene un pinch roller, entonces el pinch roller está jalando bien, todo está jalando bien, pero, no, el mecanismo no se está, liberando, entonces bueno, este es algo que hay que hacerle a este, el radio, como tal, el radio está funcionando, aquí me marca la batería, bueno, todavía no sé si está escuchando o no, le tengo que poner a los audífonos, pero bueno, por lo menos este, este si está funcionando, entonces, este, por lo pronto, se va a la, a la fibra de los que están bien, ok, entonces, vamos a ponerle su tapa, y bueno, una de esas, si no funciona, pues tengo, ahora si que estos tengo dos, si no logro hacer funcionar este, los dos, bueno, pues este pudiera soltar el mecanismo, que este si está, al menos este si lo, si lo saca, y podías donarle el mecanismo, como a este, tal vez, vamos, este, pues aquí tiene como una pequeña ventanita, se alcanza a ver ahí abajo, como en, anaranjado, entonces, vamos a ver, cómo está, vamos a, separarlo, si ahí está la ventanita, yo creo que es para ver si trae cassette o no, ah, está roto aquí, bueno, pero igual, se puede arreglar un poco esta parte, para, bueno, esto no es como muy importante, porque pues si, si abre, abre bien, ¿no? Entonces, pues si se está echando a andar, si está jalando, aquí dice tape, aquí están dando el mecanismo, pero están trabados los botones de, de, de cambiar la dirección, no cambié la dirección, pero están trabados los botones, tanto de regresar, y, y, y este, y adelantar, le ponemos el play, se calmó, a ver, vamos a ver, aquí podemos ver la dirección, va bien, aquí si me botó el stop, a ver, tras play, está el pinch roller aquí, este es el que está funcionando, muevo la dirección, de hecho no debería bajar el segundo pinch roller, no más uno, no, si aquí está, está bien, está, si está haciendo el cambio de la autoreversible, aunque aquí como que se trabó un poco, entonces bueno, ay, aquí casi se botó el botón, mira, bueno, entonces, aquí hay que hacerle, hay que ver que está, que está, que está mal acá, perdón, vamos a quitar la pila, para que no se vayan a listar, entonces bueno, este otro también está funcionando, y, bueno, y aunque ya le quité las baterías, todavía se ve un poquito de la, de, bueno, le quedó algo residual, o, no veo que tenga celda solar, pero bueno, está, vamos a revisar el mecanismo de este, entonces, tenemos tres que no, y dos que sí, y entonces ahora vamos con este, este en particular me gusta mucho, tiene doble, este, pinch roller también, aquí, pues, por lo menos baja, a veces así, bota el stop, lo pone, y baja, entonces el mecanismo aquí está funcionando bien, y este, este no importa tanto, porque es el que define si, si volteas o no, si se siente muy, muy, muy trabado, de hecho no veo que haga nada, pero bueno, también no es tan importante, porque pues nada más lo voltea así ya, no, no hay tanto problema ahí, y, a ver, ahí está funcionando, si está funcionando la batería, al menos el radio está, no sé si suena o no, pero al menos aquí la batería si me marca el radio, entonces vamos a cambiar a tape, tape, radio off, si se apagó, y pues vamos a ver si está jalando el mecanismo, si, este está poniendo play, ahí se ve que está moviendo algo, vamos a ver, adelantar, regresar, está bien, y bueno, en play vamos a ver si cambia de dirección, si, si cambia, está perfecto, este, bueno, este hay que poner una bocina, y vamos a revisar si está funcionando, bien en audio, entonces, bueno, esto es la siguiente prueba, probar que este, y este otro estén, estén sonando, y bueno, revisar bien este, mecanismo, y bueno, los otros tres, ver que podemos hacer para repararlos, resulta que este si tiene la entrada, para, un eliminador de baterías, curiosamente le conecté uno, y no funcionó el radio, no funcionó nada, pero bueno, aquí ya lo tenemos, este, con las baterías puestas, ya le conecté una bocina, para que lo podamos escuchar, y, pues por lo pronto, aquí está el radio, se escucha como muy bajo, pero aquí cambiándole el dial, uno se siente que está un poco bajo, pero no sé si se escucha, el FM, el FM, bueno, bueno, este es el FM, para poner un cassette, aquí me encontré uno que grabé hace muchos años, de hecho este es un, este es un axel de cromo, vamos a ver, vamos a ponerlo en cromo, sin dolby, y, vamos a ponerle el cassette, se supone que eso es para que te trabes, y, pues, bueno, aquí hay que limpiarle algo, pero no escucho nada, a ver, vamos a adelantarle, no adelantó, no está adelantando, no está adelantando, de hecho ya no puso ni play, ya no regresó, entonces, voy a ponerle el cassette, no sé si hayan movido las pilas, ahí está, a ver, está funcionando, entonces, son el stop, tal vez si se movieron las pilas un poco, ahí, ahí está moviendo, ok, play, pues ahí debería sonar algo, porque es el principio del cassette, y no suena a nada, le volteamos, tampoco suena a nada, bueno, este, que me extraña que se haya quedado todavía prendido, pero ya no tiene baterías, y vi que este tiene así su reloj de cronómetro, entonces, bueno, está interesante, entonces, quedamos que esto era positivo y positivo, hacia acá, que bueno, ya está funcionando, entonces, perdón, se supone, que aquí tiene un, radio off, radio on, no, pues no, ni como, no, 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 si le ponemos el cassette, se empieza a adelantar, si le ponemos play, pues aquí ya no está moviendo nada, pues probablemente haya que, que ayudarle un poco con la cinta, a ver, pues al menos se escucha como el sonido, bueno, hay que ayudarle, este sí sonó, y bueno, hay que trabajar esa parte del sonido, pero al menos este sí sonó, poco a poco, ¿no? y vamos ahora con este, que estaba, pues más o menos, ah no, quedamos que sí estaba funcionando, ¿verdad? entonces, vamos a ver, quedamos que, entonces, bueno, aquí está, vamos a ponerle su bucina, este tiene para dos audífonos, ¿verdad? entonces, bueno, aquí, en la parte del radio, pues ahí está el radio, obviamente la perilla esta no, no sirve, entonces, vamos a tratar de moverle con, con la pinza, no, esto fue, esto fue imposible, pero bueno, por ahí tengo una otra perilla, si no, pues este puede donar, a mí no es la única perilla buena, la puede donar para acá, y bueno, por ahí andaba, ah pues aquí está este pedazo de perilla, vamos a ver si, con este logramos mover algo, no, ya no está arreglando, ya no está agarrando nada, pero bueno, la de volumen sí jaló, así que mueve el dial, así que el dial está hasta el final, bueno, no mueve el dial, vamos a ver lo del cassette, entonces, mismo caso, supone que es dirección hacia acá, entonces, bueno, esa canción sí nos pueden decir algo, ok, pero, sí está tocando la canción, pero, ya no le puso stop, ya, 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 no puso stop, nos pueden agarrar por esa canción, pero, no puso stop, que eso es lo interesante, pues bueno, ya tenemos, tarea que hacer, vamos a empezar con esto, después repararemos, ver si se pueden reparar nosotros, o a ver qué sucede, con esto, no puso, Gracias por ver el video. Bien, actualización. Este es el radio que venía todo sulfatado, efectivamente estaba sulfatado, esto se rompió. Aquí le acabo de adaptar uno de otro aparato que tenía y este ya logré que prendiera en la función del radio. Sin embargo, el play no funciona, muy probablemente el motor no sirve. Probablemente el motor está quemado porque no está aturado, más bien estará quemado tal vez. Y con respecto al otro, este pues se limpió y básicamente este tiene el problema de que al bajar el play, poner stop no funciona. Eso es porque necesita este seguro y este seguro va puesto sobre un borde extra que debería estar aquí, pero se rompió. Entonces, no lo puedo poner porque hace demasiada fuerza para soltar el play. Entonces, la solución tal vez sería cambiar toda la placa, pero es cambiar toda esta placa para este mecanismo. Solo que tengo un pequeño problema, mi cautín no es muy bueno y yo francamente sí soy un poco malo para soldaduras tan finas. Entonces, tengo este pequeño dilema, ¿verdad? Este está obviamente más limpio. Y a este, este para repararlo tendría que hacerle una pequeña, una pequeña, no sé, una perforación y tal vez ponerle un tornillo o algo que sujete aquí el, 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 el seguro. También no tengo como mucho espacio para maniobrar porque, pues aquí atrás están ya los, 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 bueno, bueno, aparte del mecanismo. Entonces, eso es algo que tengo que pensar para, para resolver. A ver, digo, finalmente, pues bueno, eso es, eso es con respecto a esta línea de workmans. Entonces, los voy a poner en su lugar y los voy a hacer a un lado y ahorita voy a realizar otro. ¡Gracias! Bien, el problema con este fue que la batería, dejaron la batería, se deshizo y bueno, esto viene a afectar acá, por ejemplo, el circuito impreso está un poco dañado. Esto no tiene gran problema, el problema es que se dañaron estos terminales y este es el switch que cambia entre radio y tape porque ya le puse las baterías, ya me di que si hay, hay, hay corriente. Pero el switch en esta parte está demasiado dañado, entonces, inclusive aquí el circuito impreso se deshizo, pues prácticamente se destruyó, entonces no pasa toda la, la, la corriente y ese es quizás el mayor problema de este. Podrán ver ahí todavía hay mucho verde, ahí está, pueden ver mucho verde y bueno, pues ese es el problema de este. Este es reparable, sí, pero no por mí y no en estos momentos, pero vaya, simplemente hay que regresarla, continuar esta parte y ya podrá funcionar, pero bueno, no, no, este no es de los que vayan a quedar en estos momentos, pero la falla está identificada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, el problema con este es que, pues bueno, aquí si dejaron que se pudiera por completo la batería, se oxidó, bueno, se destruyó, se desintegró prácticamente la parte de la terminal del negativo y entonces, este, bueno, esto hay que reemplazarlo, hay que poner una, una nueva terminal que vaya hasta este punto y ahorita para probar que el deck está, bueno, que el deck está funcionando, le puse las baterías y le puse play, entonces nada más para poner, ahora sí que hacer el puente de al lado, veis, ahí se está moviendo, entonces este al menos es una cuestión de energía, por lo que parece, se está moviendo bien, bueno, ya se me despegó a mí, pero ahí está, se está moviendo bien, obviamente no lo puedo probar porque, pues prácticamente todo lo que lo opera está en esta parte y me preocupa un poco esta, que se la estimó un poco, esperemos no sea muy importante, si hay unos que se ve que ya no van a hacer contacto, pero esperemos que esos sean los que a final de cuentas manejan este... ay, se sigue cayendo acá, y todo esto es óxido, que a final de cuentas sabemos que manejan, ah bueno, uno de estos sí maneja si el radio está encendido o apagado, y bueno, pero al menos ya vi que es esta cosa, tengo que buscar una, algo para, al menos ponerle una, una nueva, este, tabla de negativo para que al menos ya pueda funcionar, pero es bueno ver que efectivamente está funcionando, bien, ahora toca el turno de revisar este, que tenía el problema de que se quedaba prendida una, una, una de las, más bien que tiene trabado aquí el play y el, y el, y el, más bien el regresar y adelantar, y bueno, pues vamos a ver que le encontramos a este, un piso metodo en el plan de revisar este, que ya está listo, ya está listo, ya está listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está roto en algún punto y la banda hay que reemplazarla eventualmente, pero el problema del mecanismo es que este resorte, pues nomás no encuentro por dónde va. Tengo la idea de que va por acá y si mi teoría es correcta, en esta zona está roto un poste que es donde esta cosa se pondría y haría presión. Entonces, pues ese es un problema y pues eso ya descarte la reparación de este por completo, ya que ante estas piezas, pues si es difícil, es virtualmente imposible conseguirlas. Entonces, pues este, a pesar de que nos venía más, este está totalmente descalificado. Bien, y al final nos queda este, que bueno, pues ya habíamos revisado, ¿no? Entonces, para hacer resumen rápido, cuando uno le conecta un eliminador de baterías, simplemente no está funcionando, o sea, no se ve. Aquí debería, por lo menos, este, marcar el radio y no se ve. Con baterías sí funciona, pero así como está este, no. Y cuando le pongo baterías, el radio se escucha, pero el cassette no se escucha nada, entonces, bueno, también vamos a revisar esa parte. Lo primero que estoy notando aquí es, de hecho lo podrán ver al mismo tiempo que yo, esta corrosión, esto puede afectar muchas cosas, de hecho no veo buen contacto aquí. Y aunque, bueno, la cabeza de reproducción está acá, y aquí básicamente nada más es este, pues, bueno, sí hay ciertos electrónicos acá. Pero bueno, vamos a ver qué tal afecta eso y, pues, a ver si este sí lo podemos hacer funcionar. Entonces, pues, vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Pues bien, ya después de abrirlo, revisarlo, ahora, pues, ya no suena nada, no, no creo haber desconectado nada. Lo limpié, por más que lo limpié, este, sí le quité cosas de óxido, pero aún así no funcionó. Sigue funcionando con baterías, al menos sí sigue encendiendo, sí jala el mecanismo, pero ahora no reproduce ningún tipo de sonido. Y, pues, revisando aquí la conexión, aquí debería ponerse, por ejemplo, en radio, debería encenderse, pero no revisé a continuidad de este punto a la otra parte. Así que, tal vez sea un transistor o algo, la verdad es que, pues, ya no lo revisé bien, bien, bien. Pero bueno, pues, esto es lo que, lo que resultó. Bueno, pues, técnicamente ninguno funcionó. Lo único que queda es, la única esperanza son estos dos. La única esperanza son estos dos. Solo que necesito un cautín mucho más fino para poder, a ver, sí, este es el que le falta el seguro. Este funciona bien de lo electrónico, pero el motor, el mecanismo no está bien, porque esto está roto y le hace falta un seguro. Y este, que tiene muy bien el mecanismo y tiene bien toda la pieza, no es nada más cambiar la pieza, tengo que cambiar todo el mecanismo. Pero la electrónica, bueno, tiene puntos de soldadura muy delicados, que no puedo hacer con el cautín que yo tengo. Entonces, pues, necesito llevarlo a que me lo, me lo cambien, alguien un poquito, con un cautín un poquito mejor que el mío. O, este, bueno, para, por lo menos de todos, sacar uno, que yo creo que sería este. O este, o uno de los dos. Fuera de eso, ninguno de los otros funcionó. Este tiene esperanzas, aunque, pues, necesito revisarlo más a fondo. Este, de plano, sí murió. Bueno, que este era el de, ah, no, este, así, este, este está, este no llega a la corriente. Muy probablemente es, el problema sea la, esta correa de información, que simplemente ya no, ya no funciona para nada. Este es el que de plano sí murió, porque, aunque prende, aunque jala, este, hay un, hay un resorte del mecanismo que no se, que no, no está bien puesto, y, y bueno, pues, la banda, o sea, es, no, hay que, hay que reemplazarla, pero ahorita no es necesario, hasta no saber bien si el mecanismo logramos hacerlo funcionar, solo que esa pieza, este, pues, bueno, no sé exactamente dónde vaya, entonces, pues, bueno, también vamos a ponerlo en la lista de los que no, y este sí está totalmente muerto, no, o sea, por ningún momento, se, bueno, lo traté de, de reparar, el mecanismo funciona, pero, eh, no, más bien, no, no mentira, este no recibe ningún tipo de energía eléctrica. Ahora, traté de reparar este, que tenía, hasta antes de verlo del mecanismo, este tenía un problema con el puerto de baterías, y, de hecho, le compré esta aparte, le adapté uno de estos, para que lo pudiera, este, hacer funcionar, lo hice funcionar, pero, este, pues, ya no, ya no, ya no dio de más. Entonces, bueno, pues, ese es el veredicto, eso fue lo que pasó con todos los cassettes, así que, muy probablemente, solo uno de estos funcione, y los demás, pues, van a ser un bonito adorno dentro de la colección. Pues, muchas gracias por acompañarme en esta edición de Envinil Hi-Fi, yo soy Ricardo Méndez, ya saben, compartan los videos, este, suscríbanse, pongan sugerencias y demás, y, bueno, pues, nos vemos muy pronto, eh, aquí, en su canal, Envinil Hi-Fi. Nos vemos, adiós. Envinil Hi-Fi